El día de hoy hacerles entrega de esta importante obra, una obra que tiene el título de Centro Cultural. Esta obra se ha logrado generar una continuidad con recursos de nuestra gestión. Son un millón trescientos veintiséis mil bolivianos aproximadamente los que se han invertido en esta importante obra. La continuidad de lo que significa la obra gruesa o bruta como conocemos comúnmente y la totalidad y el cien por ciento de la obra fina, que es generalmente lo que cuesta un poquitito más. El día de hoy queremos entregar esta significativa obra a la urbanización Said Alto Villavictoria para beneficio, reitero, de la comunidad social que aglutina a la urbanización. La misma cuenta con dos salas de taller, cuenta con depósito, tiene un área de circulación como una sala, un hall le denominamos. Gracias a Dios entregamos una obra más. Por favor, cuídenla. Por favor, cumpliremos con el objetivo principal de esta obra. Que esta obra sea el reflejo del crecimiento, el desarrollo, la mejora que tenemos dentro de nuestra urbia alteña. Y que Dios mediante vamos a seguir teniendo porque sé que hay muchas necesidades todavía en la zona. Estamos trabajando poco a poco, pero como alguien dijo, con pocos recursos estamos haciendo mucho y como también lo hemos marcado dentro de la gestión, las obras van sí o sí porque al final tenemos nuestro corazón y nuestra conciencia de que aquí solo los salteños vamos a poder resolver nuestros problemas y siempre y siempre y cuando hablemos y digamos la verdad. Gracias por acompañarnos. Esta obra es suya y es un objetivo más del gobierno municipal del Alto, gestión con vuelo propio, concluido y terminado para beneficio del Distrito 6 y de la zona. Que sea en buena hora y que viva el Distrito Número 6. Que viva la urbanización Said Alto Villavictoria. Que viva.